Música Sentado en el banco y aquí el viejo barro Yo timidamente te invito a bailar Y tú sonriendo sentándome Bailamos mañana, querido bolero Hablando bajito y chocando los cuerpos Y así, contigo escuchándome Termina la fiesta, cada cuatro casas Yo me voy con tu cara pegada en el alma Y sin mi conocerte, ahí lo comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbré en un solo ritmo Que te ando extrañando como ciencen años que te conocen Tal parece que yo en un solo baile Que te ando extrañando como ciencen años que te conocen Y así, contigo escuchándome Y así, contigo escuchándome Termina la fiesta, cada cinco casas Yo me voy con la mía Sentado y sin mi conocerte ¿Cómo te dicen? Ayúdenme a cantar Ayúdenme a cantar Ayúdenme a cantar Tal parece que yo Tengo un solo baile Tengo un solo baile Tengo un solo baile Tengo una mía No mover muchas imágenes Te aseguro que hay así Tengo un solo baile Tengo un solo baile Tengo un solo baile Tengo un solo baile pegado en el alma disimito de verte hay que comienzo a extrañar ay 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 Ay, ay, parece que yo mi acostumbre en ti emocionó me entiendo extrañando como si hace el año que te conocí Ay, parece que yo en un solo baile me entreviví Ay, tal parece que el sentimiento venció la regla que a mi vivía Ay, parece que yo en un solo baile me entreviví Ay, tal parece que el sentimiento venció la regla que a mi vivía